La mitología salvadoreña se reunió en Tonacatepeque el pasado 1 de noviembre. Y es que cada año este pintoresco municipio celebra la Calabiusa. Una tradición que es un orgullo para sus organizadores y los turistas que asisten al evento. Algo muy típico y que no puede faltar durante esta celebración es la repartición de ayote en miel. Y es que es un manjar salvadoreño que muchos disfrutan. La tarde del martes se observó como en el parque municipal se cocinaban con leña el ayote junto con el dulce de atado. Y al estar listo se repartió a todos aquellos que quisieran disfrutarlo. La invitación está hecha para que la población se acerque. De hecho ya empieza a llenarse bastante el pueblo. Es una fiesta bien tradicional de cada año. No solo a nivel municipal sino también a nivel nacional. Incluso he visto algunos tour operadores trabajando de cara a este evento. Y la invitación está hecha. Esto no es ni por cerca una invitación a una fiesta demoníaca como algunos lo piensan. Sino más bien rescatar los abuelos a cada quien le contaban sus leyendas del Cipitío, la Ciguanaba. Y es precisamente lo que estamos tratando de rescatar. Entonces nos va a costar porque de repente se mezcla una cosa. Ustedes van a ver todavía que en los puestos de venta hay gente que está vendiendo máscaras de Halloween o cosas parecidas. Pero poco a poco explicándole también a la gente y tratando de fomentar esto. Creo que la población va a entender que es una actividad completamente desligada de eso. Y es más bien rescatar la parte de identidad cultural nuestra del Salvador. Por eso decimos los personajes de la mitología salvadoreña. Durante la tarde se pudo gozar de la música en vivo y un paseo gastronómico. Algunos stands con representaciones de los personajes mitológicos salvadoreños en el que muchos aprovecharon para tomarse una buena fotografía. Al caer la noche llegó uno de los momentos más esperados. El recorrido de las carretas chillonas por las principales calles del casco urbano. Diferentes grupos juveniles llevaron su creatividad hasta transformarse en los personajes mitológicos con los que nuestra cultura salvadoreña ha crecido. El cipitillo, la cipitillo, la cipitillo, el padre sin cabeza, el grito y hasta el muerto. Además de otros personajes que reviven esos relatos que desde niños nuestros abuelitos nos contaban. Los asistentes disfrutaron mucho con todo este bonito show Yo vivo aquí, llevo viviendo aquí desde que nací Y me lo estoy pasando muy bien Es una tradición que nosotros venimos disfrutando desde que somos súper pequeñitos Algo con lo que hemos crecido, con mis amigos hemos crecido Viendo este festival Para nosotros es un orgullo poder pertenecer a este pueblo Que representa la mitología cucatleca Y al final hemos sido reconocidos por eso Y es un buen ambiente, sinceramente Obviamente la invitación está siempre hecha Cada año hacemos eso El 1 de noviembre de todos los años este festival se hace Y obviamente les invito a que vengan Y que conozcan y que disfruten Y obviamente pasar un buen rato en familia En otro punto del país también se realizaron actividades relacionadas Con el Día de los Difuntos En el Cementerio General de Chalchuapa Se llevó a cabo un necroturismo Con un tour cultural Donde se recorrieron los aposentos de familias Y personajes importantes de la ciudad Desde entonces a la fecha Se continúa escuchando esta marcha En dicha procesión Misma que con reverencia Los chalchapanecos escuchamos Al pasar de manera pausada La urna en donde Trasladan la imagen De Cristo muerto Algunas sorpresas fueron preparadas para los asistentes Como los terroríficos personajes Que deambulaban entre sombras y tumbas Pues este evento es algo que se viene dando Desde hace mucho tiempo acá en Chalchuapa Con el afán de fomentar lo que es el turismo Tanto acá al frente tenemos una tumba De muchas personas De unas personas de acá en Chalchuapa Familia maestre Así también de unas familias Castro Que tenemos acá Que son unas personas muy reconocidas Acá en lo que es nuestro municipio Que nos han dejado un buen legado Gracias a Dios tenemos las ruinas del Tazumal Que las tenemos acá como a media cuadra Tenemos la laguna Cuscachapa Tenemos lo que es el balneario El Trapiche Balneario Galeano Casa Blanca Es con lo que más nosotros Tenemos ese gran realce Les hacemos una invitación Tanto a las personas de acá de El Salvador Y a través también a nivel internacional De que visiten Chalchuapa Que no se van a arrepentir Que vengan a probar la tradición De lo que es la yuca acá en nuestro municipio Honestamente para nosotros Es una celebración de respeto Primeramente Luego pues obviamente Es darle memoria A nuestros seres queridos Que pues lamentablemente Ya se fueron a mejor vida Y pues nosotros Obviamente Pues la mayoría de nosotros Tenemos a un ser querido En alguno de estos lugares Santos Y pues vamos Y recordar Todos esos bellos momentos Que estuvimos con ellos Y andamos como espectros Como espantos Pero obviamente Con todo el respeto del mundo Nunca tratamos de De faltarles a ellos Obviamente Pero Tratamos de darle Un poquito de alegría A la historia Ya que a muchas personas No les gusta Simplemente escuchar una historia Sino que les encanta Vivir algo Y pues Lamentablemente Dicen que todos los cementerios Tienen misterio Que tienen terror Y todas esas cosas Pues en este caso Dijimos Vamos Hay que apuntarnos Nos pueden encontrar Como agencia de entretenimiento Artístico Martín En Instagram En Facebook Y ahí estamos Ahí están los números De contacto también Para si necesitan algún show O algo También ahí estamos Esta actividad También estuvo llena De gastronomía Y puntos artísticos Para que los asistentes Disfrutaran De algo diferente En esta interesante época Los salvadoreños Siempre disfrutamos De estos entretenidos eventos Y más cuando están Llenos de tradición Y cultura Esperamos que usted También sea parte De estas entretenidas Festividades Para este es El Salvador Brenda Granados ¡Chau! 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 ¡Papá!